¡Dale un gloria a Dios fuerte! ¡Gloria a Dios! Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual Desde que el Señor ponió su vida en mí Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor ponió su vida en mí Ahora ya no soy igual ¡Sí, Señor! Gracias por esa nueva vida que has puesto en nuestra vida, Señor Una vez más lo decimos Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual Desde que el Señor puede levantar tus manos al cielo y confesarlo Ahora ya no soy igual Desde que el Señor ponió su vida en mí Ahora ya no soy igual Una vez más Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor ponió su vida en mí Ahora ya no soy igual ¡Aleluya! ¡Quién vive a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Quién vive a su nombre! Pues te ha escogido por morada Santa Goza, que por siempre Israel, como templo de David, te ha escogido y te puso en medio de un espíritu de santo. Regocíjate a Sion y canta Jerusalén, pues él ha regresado a su presencia Israel. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu dios y gentiles cantarán a una voz. Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Para que el resto de los hombres busque al Padre y las naciones juntas cantarán a una voz. ¡Vamos, que dice! Aleluya, aleluya Una vez más, a una voz dígamosle, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dios es bueno, Él ha sido bueno Si Él ha sido bueno contigo, dale un fuerte gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos, dile Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Bendito es tu nombre Aleluya, aleluya Salto En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Gózate Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Eso es! Pon aceite en mi lámpara, Señor El aceite está siendo derramado Y está llenando tu vasija Recibe aceite Recibe aceites en tu vasija Siente como ese aceite se está siendo derramado Desde tu coronilla Y está recorriendo todo tu ser Que yo quiero, que yo quiero servirte con amor ¡Eso es! Sigue le cantando Ese aceite Va a empezar a hacer maravillas en tu vida Va a sanar tu cuerpo Va a romper toda cadena Todo yugo va a ser podrido Por la unción de su Espíritu Eso es Una vez más Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pídele aceite Que yo quiero servirte con amor Pon aceite y milán para el Señor Y entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Entonces la iglesia Los jóvenes y viejos Y cambiaré su lloro y gozo Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor Bendito es tu nombre Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y viejos juntamente Y cambiaré su lloro y gozo Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor ¡Vamos! 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 Y los alegraré, alegraré de su dolor Amén.